Hola, mi nombre es Alejandra y bienvenidos de nuevo a mi canal Maquillate con Ale. El día de hoy les tengo un videíto acerca de cómo yo me retiro mi maquillaje al final del día. Así es que quiero saber qué utilizo para hacerlo. Quédate un ratito más para que veas todos los pasos que hago. Y bueno, para empezar lo que hago es recoger mi cabello completamente porque si no el cabello se me viene encima todo el tiempo. Lo que hago es tomo una liguita. Por cierto, yo uso de estas ligas que son como de plástico porque son súper buenas para la caída del cabello. Así te estiras muchísimo menos el cabello y te va a salir limpia sin un cabellito cuando te la quites. Créanme, son súper buenas. Yo usaba de las otras y me salía toda llena de pelos siempre, siempre, siempre. Pero bueno, por cierto, si quieren saber cómo es que realicé este maquillaje aquí arribita les voy a dejar el link para que vayan a ver ese video. Bueno, lo que voy a hacer es también retirar mis aretes y todo lo que traigo, así que anillos, collarcito, algo así, todo me lo retiro. Y también a veces ya mejor me pongo mi pijama, pero ahorita lo voy a hacer así. No voy a ir a ponerme la pijama todavía. Bueno, ahora sí, ya que tengo mi cabello recogido y todo, voy a retirar mis pestañas postizas y lo hago de afuera hacia adentro. Jalo la orillita y listo. Tampoco yo no me pongo así como que muchísimo pegamento en las pestañas porque después sé que yo voy a llorar después. Entonces, así, súper poquito, necesita súper poquita presión. Y lo que hago es que las lavo con agua micelar, a ver si luego les hago un videíto de cómo las reciclo para volver a utilizarlas. Y bueno, ya que retiré eso, ahora sí empiezo con el primer paso que es un bálsamo y para eso yo utilizo uno que es de la marca The Pharmacy, déjenselos muestro, que es este de aquí. Este es de la marca The Pharmacy, es un bálsamo, se llama Very Cherry Clean. Es este de aquí, está súper, súper bueno. La verdad es que cuando recién me llegó en mi cajita de BoxyCharm de ese mes, dije, ¿yú, eso para qué? Porque no sabía nada de cómo retirarme mi maquillaje correctamente. Sí me lo retiraba y todo, pero a lo mejor no era tan profunda la limpieza como siento que lo hago ahora. Y lo que hago es abrirlo y como pueden ver, ya lo llevo casi, yo creo que menos de la mitad. Y si ven esos hoyitos que le hago es porque siempre utilizo esta espátula para tomarlo, nunca le meto el dedo. Tomo como una cucharadita, como así, así de producto es lo que tomo. Y luego lo que hago es, la aplico aquí en mi mano, ahí se queda. Y por mientras cierro mi bálsamo. Y lo que hago es frotarlo así en mis manos primero para que se empiece a derretir. Y luego ya que está como que calientito, entre comillas, lo que hago es empezarlo a aplicar en círculos en todo mi rostro. Y aquí alrededor de mis ojeras lo hago con este dedo para hacerlo súper, súper despacito. Con, más bien, sin nada de fuerza. Y así también en círculos voy masajeando toda mi frente, mis cejas, porque pues también utilizo lápiz. Y en mis ojos empiezo con mi dedo también, así despacito. Y vean cómo queda. Ay, qué feo. Ni modo, hay que quitarnos el maquillaje. Y lo que me encanta de este bálsamo es que derrite todo, literal. Porque yo traigo aparte, o sea, traigo todo mi skin care de en la mañana. Más el sunscreen que voy reaplicando en el día. Y encima mi base y todo lo demás. Entonces es súper importante remover todo. Y listo, ya que estoy así, que parezco loca. Voy y me enjuago. Y lo que hago es abrir un chirritito de agua. Y luego mojar mis manos un poquito. Y luego empezar así con ese chirritito de agua. Y se empieza a hacer como blanco el aceitito, el bálsamo. Entonces siento que como que ayuda a que penetre todavía más. Entonces lo hago así un ratito. Y ustedes si lo hacen en casa van a ver que el bálsamo empieza a hacerse blanco. Y luego ya después abro ahora sí un poquito más la llave. Y empiezo a enjuagarme más. Y hasta que me derretiró todo. Entonces voy a hacer eso rapidito al baño. Y ahorita regreso para enseñarles lo que sigue. Y ahora así como que con un poquito de agua todavía en mi rostro. Creo que me cayó un poco en el ojo. Ahora sí voy a aplicar el siguiente limpiador. Esto que hago yo es doble limpieza. Este fue el primero. Ahora el segundo que va a ser este de Cera B. Este es parecido al que yo uso en mi rutina de la mañana. Pero lo que lo diferencia es que este hace como espumita. Miren. Este es el otro que les enseñé en el video de mi skin care routine de la mañana. Que es este de acá. Y este es el de la noche. ¿Ok? Si lo pueden ver se ven parecidos. Pero no son lo mismo. Tienen unas cuantas diferencias. Y me gusta porque este también dice que ayuda a limpiar el maquillaje. Entonces este lo uso cuando traigo maquillaje. Lo que hago es agarrar una aplicación. Y como traigo mi rostro húmedo. Así lo voy a aplicar. Y así es como hace la espumita. Así está espumosito la verdad. Y este es para piel normal a seca. Entonces me cae súper bien a mi piel. Porque como ustedes saben. Mi piel es mixta con tendencia a seca. Entonces ahorita lo necesito mucho. Y listo. Ya que está así voy a enjuagármelo con agua. Y ahorita regreso. Y ahora sí ya me enjuagué todo mi limpiador. Y ahora lo que voy a hacer es secarme mi rostro. Y para eso yo utilizo servilletas de cocina. De las grandes. Y solamente lo presiono. No lo hago así. Ya que nuestro rostro está completamente seco. Ahora sí voy a retirar el exceso que me quedó. Más bien el resto que me quedó aquí de maquillaje. Todavía en los ojos. Y para eso voy a utilizar esta crema. Este agua micelar de Tarte. Esta me llegó hace varios meses en mi cajita de BoxyCharm. Y me encanta porque tiene así como para... Como un dispensador. Pero a veces sale mucho. Y lo que hago es presionar el agua. Así con el pad. Un poquito. Esto me lo enseñó Jackie. Y desde entonces lo hago. Y me ha funcionado muchísimo. Y aquí en mi maestro de maquillaje. Y súper gentil. Así de que súper súper delicado. Paso el pad. Porque mi piel es muy 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 sensible. Dejo así el pad un ratito. Y listo. Así es como quedaría ahora sí ya. Sin nada de maquillaje. A lo mejor uno que otro brillito por ahí. Porque traía un poquito de glitter. Pero ahí va. Creo que ya ahora sí. Y ahora sí. Ya que está completamente mi rostro seco y limpio. Eso sí. Tengo que asegurarme de que esté súper súper seco. Ya. Seco, seco, seco. Sigo con el siguiente paso. Y para eso uso mi retinol. En las noches utilizo un retinol que es para pieles sensibles. Que es este de aquí. Que es de la marca de CeraVe. Que es este de aquí. Es como hidratante. Y muy bueno para pieles sensibles. La verdad es que me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Porque no me hace reacción en mi piel. Porque yo la primera vez que empecé a querer usar retinol. Utilicé esta crema de neutrógena. Y... Ay, no, 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 no. Me dejó la piel súper roja. Me ardía horrible. Y hasta aquí se me quedó todo esto marcado. Porque empecé así poquito. Y tenía una mancha roja aquí. Y me ardía horrible. Horrible, horrible, horrible. Entonces mi piel es demasiado sensible para esta. No la tolera. Entonces empecé a buscar un retinol más, este... ¿Cómo lo podría decir? Suave. Y encontré este. Entonces este me ha funcionado y no lo he cambiado. ¿Por qué no? No quiero arriesgarme que otra vez me vuelva a pasar eso. Ay, no. Este... Y entonces esto es lo que hago. Unos días aplico retinol y otros días aplico mi ácido láctico. Porque yo sufro de muchos puntitos negros aquí alrededor de la nariz. Muchísimos, muchísimos. Así me parezco una fresa. Si me vieran así de cerquititas, parezco una fresa en la nariz. Porque tengo demasiados puntitos negros en todo esto. O sea, toda mi nariz. Y aquí donde se dobla todo. Aquí abajo. Entonces... Ay, no. Se ve súper mal. Entonces, este... Yo empecé a investigar que era... ¿Cómo podría yo limpiar eso? Y para solucionar eso de mi nariz, este... Encontré que era muy bueno utilizar retinol. Y otros días ácido glicólico o ácido láctico. Y también, ahí va otra historia. Yo muy mona dije, ok, bueno, voy a utilizar este tóner. Uy, sí. Y toda la gente lo ama, bla, bla, bla. Y lo compré y todo. Y lo utilicé una noche y... Oh, my goodness. No. No, 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 no. Me ardió la cara horrible. Así como con la crema de retinol. Así me ardía. Horrible, horrible, horrible. Y dije, ay, no, no, no. No puedo. Por mientras que le voy platicando eso, me voy a aplicar mi retinol. Si no, me voy a tardar años. Voy a agarrar así de producto. Un poquitito. Y lo voy a aplicar con mis yemas de los demás dedos también. Y lo voy a aplicar así en todo mi rostro. Como saben, el retinol ayuda a prevenir las líneas de expresión. Entonces, tiene muchísimas, muchísimas cosas buenas el retinol. Y yo, la verdad, yo no tenía idea de lo que era el retinol hasta hace unos meses. Entonces, es por eso que se los quiero compartir. Yo tengo 26 años. Pero nuestro cuerpo empieza a producir menos colágeno, menos hidratación también. O sea, nos dura muchísimo menos nuestra hidratación. Entonces, es por eso que se empiezan a formar después de los 25, este, algunas líneas de expresión. Porque nuestro cuerpo empieza a producir menos. Entonces, es bueno empezar a prevenir desde ahorita. Uso bien poquito, o sea, una gotita para cada lado. Y luego también en el cuello. Y ahora sí, como les decía, pues bueno. Entonces, yo encontré que eso era muy bueno para disminuir los puntos negros y la textura de la piel. Y aclarar la piel. Estos dos. Entonces, compré los dos al mismo tiempo, casi casi. Y empecé y todo, este, y les digo, me apliqué este. Y me ardía la cara horrible, horrible, horrible. Yo quería llorar. Este, y dije, bueno, a lo mejor es porque me hice doble limpieza y está sensible. Ok, lo voy a usar después. Pues el siguiente día me lo quise aplicar y no hice doble limpieza. O sea, dije, así nada más. Con una limpieza, con el cleanser que es este líquido y ya. Pues no. No, no, no. Igual, me empezó a arder igual. Este, me ardía horrible, horrible, horrible. Y dije, no, no, no. Entonces, a lo mejor porque estuve mucho tiempo en el sol últimamente. A lo mejor mi piel sigue muy sensible. Entonces, me esperé más días y dije, ok, bueno, y ahora sí lo voy a probar otra vez. Y lo mismo. Me empezó a arder la piel horrible. Y dije, no, ¿sabes qué? Esto no es para mí. Este, no es para pieles sensibles. Ya descubrí que mi piel es súper mega ultra sensible. Y me cae gorda porque, pues este todo mundo lo ama a este. Y, uy, también el otro, el que es para exfoliar, el que es rojo, que parece sangre. Ese, esta lo regalé a una amiga porque también lo compré junto con esto. Y dije, uy, no, sí ya. Porque vi todas las recomendaciones de un dermatólogo. Entonces, también me lo apliqué y, Dios mío, no, me empezó a arder horrible. Peor que este. No, así es de que si ustedes tienen piel sensible, ni lo prueben, la verdad. Es que les va a irritar y en vez de hacernos un bien, nos va a hacer un mal. Yo tardé bastante en que se me quitara esa mancha roja de la piel porque literal me quemaba. Entonces, este también solamente lo usé dos, tres veces o máximo cuatro. Y aquí está. No. Entonces, busqué una alternativa para este y encontré que era este. El ácido láctico es menos abrasivo, es más suave para la piel y tiene las mismas propiedades en cuanto a... Te va a ayudar a unificar el tono de tu piel, a quitar las texturas, a quitar los puntitos negros. Entonces, este lo probé y buenísimo. No me causó irritación, no me causó más granitos, nada. Entonces, ahora lo que hago, todos los días de la semana voy intercalando. Un día uso retinol y un día uso mi ácido láctico, uno y uno, uno y uno. No uso los dos juntos porque mi piel es súper sensible, entonces no lo tolera. Y creo que ni siquiera es bueno mezclarlos. La verdad, no estoy segura, pero no me quiero arriesgar porque mi piel es bien, bien sensible. Y me ha funcionado muchísimo estos dos. He notado que mi piel de la nariz se ha limpiado, pero ¡guau! La verdad es que ya no veo todos estos puntitos negros porque tenía muchísimos, así se veían como pelitos. Pero eran puros puntos negros. Y ahorita no traigo ninguno o súper poquitos aquí, en esta parte del nariz. Pero acá hay nada, casi nada. Y mi piel se ha ido limpiando y limpiando y limpiando conforme voy utilizando el retinol. Porque hubo un tiempo en que traía bastantes manchitas de acné. Bueno, no acné, verdad, no sufro de acné, gracias a Dios. Pero de repente me salía así uno que otro granito o barritos, pero así a la uff. Y llegó un momento en el que me empezaron a salir un poquito más. De hecho, aquí les voy a dejar el link para que vean esos videos donde me veía súper llena de granitos. Pero ahorita ya he sentido que mi piel se ha ido limpiando bastante. Estoy, que no me la creo. También usando también mi vitamina C en las mañanas. Y claro que uso ya el sunscreen todos los días. Pero poco a poco siento que he ido mejorando. Entonces, ahora sí, ya después de que me apliqué el retinol, después de toda esta plática de una hora. Este, lo hice a propósito porque me tengo que esperar a que se me súper seque el retinol. Eso sí. Entonces, y ahora sí que está completamente seco. Ahora sí aplico mi cremita. Y para eso utilizo esta de CeraV también, que es la crema humectante. Y esta la aplico también en las mañanas. Aquí arribita les voy a dejar el link para que vayan a ver también mi rutina de las mañanas. Si están interesados en saber cómo es que he ido aclarando mi piel. Y esta la tomo así, literal en mis manos. Hago esto y la voy a presionar. Tomo otro poquito y lo aplico también aquí debajo en mis ojeras. Y encima, ya después de que apliqué mi cremita, aplico también este hidratante de labios que es de la marca Aquaphor. También lo uso en las mañanas. Este, me ayuda muchísimo con mis labios secos. Y es literal vaselina, pero me encanta porque no tienes que meter el dedo. Entonces es más fácil la aplicación. Y más higiénica yo sí. Y también, este, otra cosita que compré junto con todas estas cosas de The Ordinary, que son estas de aquí. Este, también compré este aceitito, pero me di cuenta, o sea, que como que ni siquiera se absorbía bien en mi piel. Lo utilicé, yo creo que dos, no sé, unas tres veces, a lo mejor una semana lo utilicé. Pero yo no veía nada en mi piel de diferente, entonces lo dejé utilizar. Y también este es buenísimo para el cabello seco. Entonces lo que hago ahora lo uso más para mi cabello, es aceite de argán. Entonces, pues le encontré otro uso. Y también aquí mismo dice que también lo puedo usar en el cabello, entonces está súper bien. Y bueno, entonces eso es todo por mi rutina para retirar el maquillaje y para irme a dormir. Este, les voy a repetir así rapidito los pasos y les voy a decir cuánto cuestan las cosas que yo uso. Y aquí abajito les voy a dejar el link para que las puedan conseguir si su piel es parecida a la mía. Bueno, en primer lugar utilizamos este bálsamo de The Pharmacy, que es el Very Cherry Clean. Este cuesta, a ver, déjenme checarlo. Este cuesta $34 dólares. Pero a mí me llegó en una cajita de box y echaran por $27 dólares junto con muchísimo más maquillaje. Entonces se sacaron un 10 ahí con ese. Pero también una opción más económica de este es un aceitito de neutrógena, que es este de aquí. Es un aceitito. Este de aquí es un aceitito y hace lo mismo que el bálsamo y cuesta $8 dólares. Y la verdad también que dura bastante esta botellita. Yo casi siempre tengo dos porque uno me gusta tener en mi recámara y otro a lo mejor aquí en el baño cerquita donde me estoy grabando para tirarme el maquillaje rápido en cualquiera de los dos baños. Este, y ahorita ya me terminé ese de neutrógena y no he comprado uno nuevo. Pero esa es una opción más económica que también les recomiendo muchísimo. Y después seguimos con el cleanser, que fue este de aquí, de Cera B. Este cuesta alrededor de $13 dólares, si no me equivoco. Cuesta $14.90. $14.90 y la verdad también dura muchísimo y es una buena inversión. Este también, como les digo, tengo uno en la ducha. De ese tengo uno donde me baño así literal en la regadera. Y otro afuera porque a veces ya en la noche no me baño, no me meto a bañar si ya me bañé en el día. Entonces lo tengo ahí. Más fácil, no sé, se me hace mucho más fácil. Y después de ahí siguió el retinol o mi ácido láctico. Cualquiera de los dos los encuentran en Ulta y también en varias farmacias. Este es de Ordinary, creo que no. En farmacias no. No solamente en Ulta o en la página oficial de ellos o en Sephora. Y déjenles, busco los precios. Este de Cera B es buenísimo. Cuesta $16.90 este de aquí. Y es súper bueno y la verdad es que lo vale. Y el de Ordinary cuesta $8 dólares. Este de aquí, el ácido láctico. Después de eso apliqué mi cremita que es esta de aquí y esta cuesta $14 dólares. Entonces la verdad es que es un skin care bastante económico. No tan caro, bueno, para... Tampoco no es que está súper barato, pero siento que no está súper caro tampoco. Y vale la verdad la pena. Y son productos que podemos encontrar en muchos lados. Entonces debemos de, pues, darles una oportunidad, yo siento. Porque ahorita, este, si son como más o menos de mi edad, entonces deberíamos de empezar a preocuparnos más. No preocuparnos, no. Pero interesarnos más bien, más por nuestra piel. Porque, este, realmente yo siento que no tenemos esa cultura de usar protector solar todos los días. Este, o a lo mejor últimamente, pues, que ya se ha hecho un poquito más viral esto del sunscreen. Pero antes de eso, no. Yo me acuerdo que casi no utilizaba protector solar para nada. Este, y en mi casa tampoco. Entonces yo siento que es bueno empezarnos a interesar más por cuidar nuestra piel. Para no vernos, este, más acabadas, este, antes de tiempo. Entonces es por eso que me gusta, me gustó muchísimo esta idea de compartirles mi skin care. Y espero que también les funcione. Si su piel es parecida a la mía. Yo no soy, este, dermatóloga ni nada de eso. Yo lo he ido probando y es lo que me ha ido funcionando. Y me he equivocado en varias cosas. Pero he aprendido, entonces se los comparto a ustedes. Para que ustedes también puedan tomar decisiones más inteligentes si su piel es sensible. Y bueno, eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado bastante esta pequeña rutina de Nache de Ale. Este, déjenme saber aquí abajito en los comentarios qué les gustó. O sea, si quisieran que yo probara algún tipo de, no sé, de producto de skin care. También déjenmelo saber aquí abajito en los comentarios. Y para eso hacemos otro video. Como les digo, o sea, yo no soy dermatóloga. Este, yo les enseño, les, bueno más bien, les muestro lo que a mí me ha funcionado. Eso no quiere decir que a ti también te va a funcionar para nada. O sea, porque todos vamos a ser diferentes, ¿ok? A lo mejor tú dices, no, mi piel también es seca. O sea, ni siquiera es seca. O sea, o no, también mi piel es sensible y no es sensible. O a lo mejor es todavía más sensible que la mía. Entonces, tenemos que irnos probando las cosas en partes muy chiquititas para evitar lo que me pasó a mí. Que me quemé toda esta parte y me irrité por mucho tiempo. Porque no me la podía quitar. Este, entonces, ahora sí. Me despido de ustedes y nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Gracias!